¡Hola creadores! Bienvenidos a Crea tu Música. En esta ocasión hablaremos sobre los tipos de triadas. Si tienes alguna duda, puedes dejarla en los comentarios. Existen cuatro tipos de triadas principales. Mayor, menor, disminuida y aumentada. Una triada mayor está formada por una tercera mayor y una tercera menor, con intervalos de dos tonos más un tono y medio. Una triada menor se forma con una tercera menor y una tercera mayor, con intervalos de un tono y medio más dos tonos. Una triada disminuida está formada por dos terceras menores, con intervalos de un tono y medio más un tono y medio. Una triada aumentada se forma con dos terceras mayores, con intervalos de dos tonos más dos tonos. Además de las triadas principales, aparecen dos tipos de acordes suspendidos. Un acorde sus dos está formado por una segunda mayor y una cuarta justa, con intervalos de un tono más dos tonos y medio. Un acorde sus cuatro se forma con una cuarta justa y una segunda mayor, con intervalos de dos tonos y medio más un tono. Si quieres profundizar en el tema, encontrarás el link del artículo en la descripción del video. Síguenos en redes sociales. ¡Crea tu música!